Con su permiso, señor presidente, a todas y a todos los diputados, buenas tardes. La obesidad y el sobrepeso son una enfermedad multifactorial, donde los inadecuados hábitos alimenticios, en especial en los niños y en la edad escolar, impactan tanto en la enfermedad como en su costumbre alimentaria todo el resto de su vida. El sobrepeso y la obesidad implican para nuestro país 5 millones de niños en estas condiciones. De continuar así, el sistema de salud nacional colapsaría cuando ellos sean adultos, porque implicaría más de 2 mil millones de pesos, lo que se tendría que invertir. Cuando uno come y come sanamente, debe comer 3 comidas al día y 2 colaciones, 5 comidas al día. Los niños cuando van a la escuela, se tiene que el 40% de ellos no van con algún alimento, y esto surge la necesidad de que consuman alimentos ahí que pueden ser comprados en las cooperativas, comprados en las periferias de las escuelas o que los lleven de lonche de su casa. Esto hace necesario que las escuelas sean un lugar seguro para comer, que se creen hábitos y actitudes de consumo saludable, para que la alimentación sea adecuada, equilibrada, completa y suficiente, así como higiénica, y una estrategia integral para resolver los problemas de salud con corresponsabilidad de todas y todos. Por ello, y basado en el reglamento, el punto de acuerdo que proponemos es que la H. Cámara de Diputados apruebe instar al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, Ira Zaban, a incluir en el reglamento de cooperativas escolares la prohibición de ventas de alimentos con bajo o nulo valor nutricional o con alto contenido calórico que inciden en la obesidad. Asimismo, publique el reglamento a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación y se haga una campaña de difusión en el sector educativo público y privado del país para que esto entre en efecto en nuestro país. Es importante, aprovechando el tiempo que me queda, señalar que el día de hoy es el Día Mundial de la Salud. Y yo invito a que reflexionemos que, según el Coneval, 42 millones de mexicanos no tienen verdadero acceso real a la salud. El día de ayer fue el Día Mundial de la Actividad Física. Estamos en días muy festejados de la salud, pero desafortunadamente no hemos resuelto ese problema. Se necesita un cambio profundo en el sistema de salud donde se tenga una ley general de salud, un código sanitario y se tenga una ley de protección a la salud que garantice lo que se ha dicho mucho en el discurso y no ha sucedido en la realidad. El acceso universal a los servicios de salud. Ojalá se incluya esto en el día de los debates. Y muchas gracias, Presidente. Con permiso.